Bueno, vamos a empezar con su nombre y su profesión. Mi nombre es Lucia Agueta, director de Abusados de la Red de la Cosme. ¿Podría comentar que el objetivo de esta reunión se tuviera aquí en Chimaldenanco? Esta reunión aquí en Pachún, Chimaldenanco, hoy domingo 10 de mayo. Esta reunión hoy aquí en Pachún, Chimaldenanco, hoy domingo 10 de marzo de 2013, sale a iniciativa de Jorge López Valle Chiller, quien trabaja con la municipalidad de Pachún, y con el objetivo de tener un encuentro con un grupo de migrantes que estuvieron en Iowa, en el mismo lugar donde yo hice un documental, y que fueron deportados. También era una invitación a mostrar por primera vez en Pachún, en Pachún, Chimaldenanco, la película en su versión doblada al escaseo. ¿Cómo fue su experiencia en las personas que tal vez usted había trabajado con ellos en la elaboración de su documental y la vuelve a ver ahora cada momento? Pues fue muy agradable encontrarme con algunos de los personajes del documental, como el Barbera, el Barbero Sadegosa, Orlando Calicio López, y con Luis Alberto, que es un migrante de Pachún. Yo, en realidad, he trabajado mucho con migrantes que fueron deportados de Póstico, pero que regresaron a Calderas, a Chinachoy, a Rosario, a Pajales, un y dos, pero no con los que vinieron hoy, a excepción del Barbera. O sea que para mí ha sido una experiencia nueva, un encuentro muy educativo, el ver que hay un segmento de ese grupo de deportados que tuvo una suerte diferente a los de Calderas y a los otros poblados que han mencionado. ¿Qué mensaje le podría vender a ustedes a todas las personas que quisieran irse a Estados Unidos o viendo esta situación? Yo, como migrante que se fue a Estados Unidos, porque literalmente me hacía falta poder respirar, poder expresarme, yo no soy más bien un migrante político, cultural, que un migrante económico. Sé que no todo es color de rosa, que se trabaja mucho, que también se tiene en satisfacción a los migrantes, pero a los migrantes que quieren irse, o a veces no tienen otra que irse, pues decidiría que les deseo la mejor de las suertes, pero que yo creo que el trabajo de todos los migrantes, de ellos y de ellos, es cambiar al país para que no tengamos que ir más, para que podamos florecer dentro de nuestro propio país y tener una vida digna para los familiares, para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué esperaría Luis Argueta después de haber realizado este trabajo? Me doy cuenta que hay mucho por aprender. Estoy trabajando en un nuevo documental que tiene que ver con los migrantes de Pocque, y es la vuelta en el cambio en la vida de los que se quedaron con remedio migratorio y el cambio en la vida de los que tuvieron que regresar a la riqueza. ¿Algo más que usted quisiera agregar ya para finalizar? Pues que para mí es un gran honor estar con ustedes y con la Universidad de Carlos del Canal de México. Gracias por el espacio y gracias por el tiempo. Gracias. Gracias.